bros como estamos mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos acá con lunita nuevamente en un nuevo episodio de robato max y bueno muchachos vamos a aprovechar que justa justa justamente acaban de activar el x2 perk de rights así que vamos a ir a sod porque porque siempre en sod es la meta ahorita porque para mí es la meta porque necesito la ropa del chest que suelta aquí necesito estos 13 así que necesitamos hacer bastantes llaves por lo tanto voy a hacer mis rights yo solo ok porque no necesito en verdad ahorita hacerla con nadie bueno yo creo que más o menos ustedes se la saben así que no es necesario repetir todo esto simplemente es cuestión de saber jugar el sol no porque este amigo tiene o sea cada voz tiene sus propias mecánicas perfecto matamos al primer voz exitosamente segundo voz matado exitosamente tercer voz matado exitosamente perfecto muchachos matamos al señor este perfecto ochocientas shards o sea ocho llaves por decirlo así bastante cool voy a hacer unas cuantos runs más al menos hasta que se acabe la hora de por de por de raid por dos no y bien muchachos terminó el por dos y miren cuántas llaves tenemos what the fuck ahora sí por favor espero tener algo de suerte vamos a abrirlas todas supongo que no me dio nada al parecer vamos a revisar el banco ok 5 la un chest esto pvm tickets que más más nada por aquí a ver por acá nada 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 nadie y esto 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 si me lo dio y what the fuck no me dio más nada bro es en serio wey pero la verdad es que el sancum of the dead no me quiere aquí en esta vaina chao sólo tengo sancum crystal y medio 180 no sé cuántos serían para poder con para poder mejorar la ropa supongo que necesito más dice que necesito mil piezas de sancum para poder tener una una armor de lo que sea no lo sé creo que estamos fritos what the frog bro pero dios abrí abrí por dios compadre abrís 80 llaves bro dicen que son de uno a mil que caen a ver bata por dios mío me da dolor de barriga nada más pensarlo bueno muchachos ya que vamos a ir a hacer una task de slider para ir hacia paraís para seguir juntando nuestro money porque necesitamos money ya saben slider box ojojo muchachos en activado el use el 1.5 perk de suerte muchachos así que estamos de suerte esto es para que nos caigan más box por tiempo que hay bastante skills equivalen a bastantes box obviamente con este perk activo estuve a punto de donar algo yo para 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 poder activar este perk pero no donde alguien donó todo el dinero que se necesitaba para activar este perk y bueno gracias compadre ahora sí tendremos más suertes con las boxes y bueno muchachos por alguna razón logramos hacer 905 boxes vamos al janto que va saliendo ya saben que siempre los global bosses son importante hacerlos no activamos nuestros scroll citos de suerte y de daño pero si muchachos tenemos 905 boxes literalmente hicimos 55 m bueno 50 m faltarían las 95 que faltan para las mil y las mil hacen 55 m 56 dinero al opro a ver si murió el tanto please y nada o estoy poniendo el tanto what the fuck bueno la verdad que no sé ni de qué coño me estoy como es alegrando si nunca el tanto me solta nada pero bueno uno de mil millones de intentos a ver a ver a ver a ver supongo que ya perfecto que me dio no me dio nada aguanta oh dios mío siguen espaneando el tanto what the fuck a ver a alguien por aquí le salió un cenite casket más nada perfecto pero es que a mí no me quiere salir ni siquiera un silver casket aquí ustedes pueden ver los drops del hanto tiene drops bastante buenísimos como la ropa de tanto que es bastante buenísima además de las armas de tanto que también son buenas sin embargo nada más me interesa lo que sería el de muy un scroll perfecto salió el guardián vamos al guardián robo rápido fast ok perfecto llegó vamos a darle al guardián también porque no el tanto medio a la casa número 134 un scroll de un dólar perfecto perfecto oh my god matamos al guardián y no sé qué pasó a ver medio seis mil enchante pagues para poder subir uy el guardián otra vez para subir el en chat men a 98 así que a ver acá están seis mil perfecto nada mal lo que pasa que esta es una de las esquiles que más se tarda en subir ok es por las páginas a ver ya matamos al guardián nuevamente polis nadie ok nuevamente el guardián polis ok 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 go google es go les go les go please un scroll de un dólar ok es por y salió el es por y hay que ir hasta darle al atentado al es por y porque el es por y también da una llave p que es para abrir el slider chest que bueno 2 suelta cositas increíble también si el unite guardian a la 3 y a la casa número 341 me dio un scroll de un dólar ok perfecto que podría ser peor ahora que podría ser peor es que estoy salado compadre a ver se murió el es por y polis obviamente siempre va a dar las llaves perfecto y han españado nuevamente el es por y o sea serían seis llaves what the fuck a ver a ver a ver a ver a ver ok medio lo normales es un dios mío otros es por y what the fuck tendría nueve llaves para abrir el es por y que es bueno el slider chest what the fuck bro este boss y me gusta que los panel simplemente porque las llaves simplemente las llaves cada una costaría alrededor de dos ms venderlas yo no la voy a vender porque yo voy a abrir el cofre a ver ya se murió es por y perfecto otra vez humanidad me dieron 4 slayer 4 slayer key what the fuck perfecto muchachos tenemos ocho llaves así que vamos a abrir las ocho llaves porque bueno no sé si podríamos ver no no se ve pero vamos a darle acá está todos los drops que puede dar que va a dar esta goblin punto no sé para qué sirva y esta es por y capi es buenísima que suelta la suelta de 1 a 5 mil así que es bastante gol grinden buster no sé para qué serviría la verdad la mortal potión que bueno es bastante cara también y además tenemos el slider exclusivo el o sea la mejor de lo mejor que también cae de 1 a 5 mil así que vamos a abrir las llaves por favor ok vamos a darle kick open para poder abrirlas todas ok ok y me dio algo ahí raro un dios what what the fuck bro oh my god bro ok me dieron un poco de vaina que es esto gol grinder buster no entiendo para qué serviría esto pero lo tenemos también tenemos anima buster no entiendo para qué sería esto a chambers of anima supongo que se llama el minijuego es un buster para eso bueno lo tendremos por aquí porque pues yo lo bueno muchachos voy a ponerme a vender las 915 slider box que tengo acá para bueno vamos a ver cuánto tenemos en total en la donator shop tengo una casa que que la voy a comprar porque son 20 puntos de donador y vamos a ver si tenemos suerte con la mona y casca que vamos a abrirla porque pues a ver por favor please please no no wey no estos cofrecitos no me gustan de esta manera lo abrimos vamos a ver que nos dio los cofrecitos un dólar en créditos supongo que más nada efe por los caídos y bueno muchachos ponemos a vender las cajas aquí justamente 915 caja vienen siendo aproximadamente casi 55 m es así que bastante pero que bastante cool vamos a dejar las cajas vendiéndose allí y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo ya supongo que deben de venderse las cajas en el siguiente vídeo para completar las 200 y algo de mes así que nos vemos en un siguiente vídeo espero que se les haya gustado y ximo un like suscríbete hasta la próxima